Sujetos armados y policías ministeriales se enfrentaron a balazos en la gasolinera ubicada en Andrés Quintana Roo y Kounlich, donde los delincuentes habrían cometido un robo. El enfrentamiento ocurrió pasadas las 23 horas de este miércoles cuando los ministeriales se toparon con los presuntos asaltantes, lo que desató la balacera entre ambos grupos, uno de los delincuentes murió en el acto, mientras otro fue detenido por los agentes. Uno de los policías estaría lesionado, tras el enfrentamiento la policía inició la búsqueda de una camioneta usada por los presuntos atacantes. Fuerzas policíacas peinaban la zona, mientras el carril de baja del Andrés Quintana Roo en dirección al centro, estaba cerrado a la circulación. Más detalles Un enfrentamiento entre policías ministeriales y presuntos delincuentes se registró la noche de este miércoles en la avenida Andrés Quintana Roo, en una gasolinera en las inmediaciones de la Plaza Outlet. De manera preliminar, se menciona que habría al menos dos personas heridas y se confirmó que hay una persona muerta, el cual al parecer, sería un presunto agresor. Los policías ministeriales heridos, asignados al área de robos, fueron identificados como Pedro Hunda Gutiérrez y Jesús Acosta Gutiérrez, uno de los cuales presentaba siete disparos. En el lugar quedaron dos carros con impactos de arma de fuego. La zona fue acordonada para iniciar con las investigaciones. Fuentes policíacas adelantaron la versión de que los atacantes viajaban a bordo de una camioneta Patriot Negra, la cual venía siguiendo a los policías ministeriales a lo largo de la avenida Andrés Quintana Roo. Cuando los policías se detuvieron en una tienda de Gomart de la gasolinera, sin detenerse, los sicarios les dispararon desde la camioneta con ráfagas de metralleta para después darse a la fuga, dando vueltas sobre la misma avenida Andrés Quintana Roo para perderse en dirección a la avenida López Portillo. Debido al fuerte ataque contra los policías, se activó el Código Rojo en Cancún. El incidente ocurre a escasas dos semanas de que se cumpla un año del ataque contra el edificio de la Fiscalía General del Estado en Cancún. Versión de la Fiscalía El fiscal Miguel Ángel Pechen explicó que dos agentes de la policía ministerial cargaban gasolina en el lugar y uno bajó a comprar su cena, cuando escuchó balazos. Al salir, vio que dos sujetos le disparaban a su compañero, por lo que repelió la agresión. Ambos ministeriales resultaron heridos, pero su condición es estable. En tanto, uno de los pistoleros falleció y otro escapó, aunque resultó herido, quedando en el lugar armas y cartuchos. Aunque todavía se desconocen los motivos de la agresión, por el armamento y las características de las personas, dijo que podrían ser asaltantes que planeaban un atraco y que al ver presencia policíaca pensaron que habían sido descubiertos, añadió. Ante este y otros hechos de sangre ocurridos en el arranque del año, Pechen aclaró que las situaciones de inseguridad no las pone la Fiscalía sino que las decisiones de estos individuos.